Neutro. Yo voy a agarrar una paleta de rubores y voy a buscar la que es rosa, en el caso de su nombre, de Graciela. Eso lo voy a pasar por alto porque la vamos a dejar más incendiada. Entonces, tenemos que buscar el rubor más neutro que tengamos. Neutro, ¿qué significa? Que tenga marrón, que tenga un poquito de rosa, que sea neutro. Y ahí va lo que vos decís del contorno. Sí, claro. Bueno, ¿para qué sirve el rubor? ¿Y los cuales vas a poner ahora a ella? Vamos a hacer el contorno primero a la cara. Ah. Dale, y lo hacemos con el neutro. Un rosa amarronado. Que no se note, que se note hueso, sombra de hueso, pero no se note que sea rubor. Claro. O un marrón, ese marroncito que es en la ría. Sí. Lo marco primero, si querés con este, después te lo fumás con ese. Entonces, te lo marco. Bueno, vamos a empezar con los contornos. Suponete que tengamos que se pueda hacer esto, ¿ves? Vamos a ver si lo ven ahí. Sí, sí. Ella no quiere. No, pero algún día va a llegar. Estamos a la presión. A veces, 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 hacemos contorno de acá y hacemos esto. ¿No? Y venís para la cara, entonces haces contorno, a veces haces acá y no importa, chupate conejito. Estas se van a reír, chupate. Bien, entonces le marcas el hueso. Fijen por dónde empieza, empieza por acá, no empieza por acá. ¿Por qué? Porque la saturación de color, si yo arrancaría acá, ya voy a quedar cachetón. Entonces arranco desde la parte alta de la oreja. Yo siempre les digo, parte alta de la oreja, fíjense, tengo mitad de ojo y aleta de nariz. Si quiero afinarlo voy a bajar un poco más. Y si yo siempre digo, una media luna o una porción de pizza, dependiendo. Como tenemos en esta parte de rubor, vení a hacerlo vos y marcarle, levantar el cómulo de abajo. ¿Cómo me levanto también? Si no, perdamos, hacetelo vos. Ah, bien, bien. Dos opciones. A mí me gusta Sobre y ella que hace marca y mete. Yo en realidad lo que hago, porque chicas, yo de las otras dos, yo tengo mi club de fans 50 para arriba. Entonces, ¿qué me pasa? Tengo gente muy grande y yo lo que hago es marcar, primero marco hueso y después marco cómulo. O sea, es magia. Levanto, claro. Ella, la gente, tiene club de nietas. ¿No? 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 Yo tengo ella. ¿Eso tiene club y yo tengo...? Yo me paso las abuelas y las para ella y me quedo. Las nietas. Las otras más para ella. A veces abuelo. No, si no, en realidad yo tengo de las clientas, tengo las clientas grandes, como yo para arriba, que se maquillan poco. Amén.